La lectura es fuente de sabiduría, parte fundamental en la vida cotidiana del ser humano. A través de ella enriquecemos nuestro lenguaje, aprendemos a escribir correcto, nos expresamos fácilmente, desarrollamos habilidades mentales. Leer un libro nos lleva a conocerlos nosotros mismos, a soñar, a conocer lugares maravillosos y sobre todo a edificar nuestro conocimiento. Me tomé la tarea de preguntarle a los futuros profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras si tienen el hábito de la lectura. Escuchemos sus respuestas. Amiga, cuénteme, ¿usted tiene el hábito de la lectura? No. ¿Por qué? Porque... ¿No le gusta leer? No, no mucho. ¿Y cómo edifica su conocimiento? ¿De qué manera lo hace? Es que no tengo, no leo muy a menudo. ¿Usted, amigo, tiene el hábito de la lectura? Sinceramente no. ¿Y por qué no? Porque tengo otras cosas más importantes que hacer, no tengo tiempo libre. ¿Cómo cuáles? Trabajo, estudio, entonces igual sirvo en iglesia. Cuando leo, leo la Biblia o cosas así, pero no paso leyendo libros así, como que está de moda, pues no. ¿Tú tienes el hábito de la lectura? No sé. ¿Y por qué no? No, no acostumbro a leer. Es que realmente estoy más como de televisión, pero no, no acostumbro a leer. Ah, tú miras novelas, pichinguitos. No, 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 películas. Ah, que todo películas. De esa manera explica mi conocimiento. Fíjense que es más lo auditivo, noticias. Es evidente que en Honduras los aparatos electrónicos y cualquier otra distracción que no sea leer un libro contribuye al alto índice de analfabetismo. El poco interés y la falta de voluntad también son razones por las cuales los jóvenes de hoy en día no tienen la cultura de leer. Sin embargo, hay quienes aman la lectura, como es el caso de esta joven. Chica, cuéntame, ¿tú tienes el hábito de la lectura? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Te gusta leer bastante? Desde los 10 años. Y sí, leo normalmente un libro cada mes o dos libros cada mes, dependiendo de cuántas sean las páginas. ¿Y qué te motivó a la lectura? Mi papá me acostumbró a leer desde pequeña. Siempre me compró lo que eran libros de cuentos, novelas. Entonces, desde pequeña tengo el hábito de leer. ¿Esa es tu forma de edificar tu conocimiento? En una parte sí, en la otra es buscar información en internet. Dámeme un consejito a todos nuestros televidentes para la revista Café Caliente que no les gusta la lectura, a que retomen la lectura y que lo hagan de una vez por todas. Bueno, leer ayuda bastante, tanto para saberse expresar. Entonces, yo les aconsejo de que sería bueno que empiecen a implementar lo que es la lectura. Con solamente leer e interpretar podrás hacer magia y fantasías. Tu imaginación sería casi infinita, tanto que puedes llegar a escribir un libro. Claro que sí, ¿por qué no? Pero deberás tener un factor muy importante, la disciplina. Para Café Caliente, Buen Diarni.